Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde-noche ya aquí, bueno, en una panadería, no quiero decir mucho, no sé cuánto se puede decir, pero bueno, quiero que me cuenten qué va a pasar acá y, bueno, obviamente, qué obra están presentando, porque como actores ya los conocemos. Buenas tardes. Estamos presentando la obra que se llama El pan de la locura. Es un clásico del año 58 de Carlos Berostiza y se nos ocurrió hacerla en Espacio Real, acá en la panadería Modelo. Hay un elenco de 10 actuantes, hay un violinista en vivo, bueno, hay gente también involucrada en la asistencia de dirección, en el arte, en la producción, somos un elenco de 15 personas más o menos. Bueno, cuéntenos, porque sabemos que las funciones ya arrancaron, tuvieron entradas agotadas, eso es buenísimo, pero bueno, va a haber funciones dentro de poco, así que quiero que me cuenten qué días, en qué hora. A partir del lunes, lunes 2 de mayo, salen a la venta las entradas para las funciones de mayo, que van a ser el 14, el 21 y el 28. También a las 20 y a las 22.30, y se retiran acá, se compran y se retiran acá en la panadería las entradas. Ok, perfecto. Bueno, reiteranos, ¿en qué panadería estamos? Para que la gente venga y, bueno, seguramente algunos ya saben, pero bueno, para que sepan también quienes quieran ver esta obra. Es la panadería Modelo, que está en Mitre 685, que es la panadería de la familia Castaño, que, bueno, algunas de las chicas de la familia actúan también acá. Ok. Fede, tengo que preguntar, el luquete de todos, digo, acá, tu compañerito, todos, ¿es parte de la obra también? Es parte de la obra. Años 58 predomina el bigote, entonces... Bueno, ¿no me pueden contar algo, aunque sea algo como para enganchar a la gente, por ejemplo, y decirle, a ver, Miguel Chavero, que me cuente un poquito cómo es un poquito de la obra, o que diga, bueno, ¿qué van a ver o con qué se van a encontrar cuando vean la obra? Bueno, yo creo que se van a encontrar con un clásico, como dijo Fede, con un clásico realista, con el cual el público se identifica mucho con alguna que otra situación de la que va a vivir, y donde probablemente se vea movilizado desde la emoción y también con alguna risa que nunca faltan las funciones, que eso está bueno también. Ok, ok. Bueno, las funciones se dan aquí, entonces, en la panadería Modelo. Reitérrenos, ¿cuándo van a tener funciones y dónde pueden adquirir su entradita? Bueno, las entradas se retiran acá y las funciones están programadas, las de mayo son 14, 21 y 28. También son dos funciones por día, las 20 y las 22, 30. También tenemos redes sociales, en Facebook y en Instagram, nos pueden seguir como el pan de la locura, y ahí también vamos subiendo la información de las funciones y para que retiren la entrada, o se pueden comunicar con nosotros y se las podemos hacer llegar. Ok, último. Todos los que vamos a ver ahora en la pantalla que era el camarógrafo, seguramente los va a enfocar a todos. ¿Todos están actuando en esta obra? Sí, todos. Algunos estamos abajo, pero sí, es un elenco grande y faltan algunos más todavía. Ok, bueno, chicos, felicitaciones, muchísimas gracias y éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes.